¿Quieres dibujar una casa pero te sale algo así? Mejor te recomiendo que hagas esto. Empezamos haciendo esta especie de rectángulo, el cual es un costado de la casa. Seguido hacemos el frente, el cual tiene forma triangular en la parte superior. La parte de abajo no va completamente recta, sino que tiende a volverse diagonal, al igual que también retocamos las líneas del costado para que no se vea disparejo. Hacemos el techo de esta forma y luego agregamos una puerta y una ventana en el costado de la casa. También agregamos unas tres ventanas en el frente y una chimenea en el techo. Por último y para dar volumen agregamos sombras. En este caso la luz viene del lado izquierdo, por ende las sombras van al lado derecho. Difuminamos y detallamos con trazos y listo, ya sabes dibujar una casa.